... Invitando a toda la provincia para esta novena edición de la Expo Mueble que se va a realizar los días 11 y 12 de junio en Caimancito a partir de las 9 de la mañana hasta las 20 horas y van a participar más de 100 carpinteros, entre carpinteros y aserraderos así que los esperamos para que puedan apreciar la excelente calidad de los muebles que producen, no es cierto, estas pequeñas pymes que son grupos familiares, no es cierto, que trabajan en esta nueva edición también esperamos contar con la presencia de todos ustedes para apoyar al sector carpintero, no es cierto, que es la actividad que identifica a Caimancito Una exposición que no únicamente va a contar con muebles sino con otras actividades también Sí, van a participar, no es cierto, artesanos de Libertador artesanos de Calilegua, de Fraile Pintado, de Yuto y los de Caimancito que realmente realizan artesanía en maderas ustedes van a poder apreciar maderas duras como mora, quina, roble, cedro paraíso, no es cierto, que ahora también estamos trabajando con eso con el quebracho así que, y estamos, los esperamos a partir de las 9 de la mañana que puedan disfrutar y si se pueden llevar algo mucho mejor ¿En la plaza central y los precios de los muebles accesibles? Sí, los precios son accesibles realmente al ver la calidad de los muebles se puede y además también, bueno, esto es poder entablar un diálogo, no es cierto con el comerciante, con el productor así que, como siempre nos visitan de todos los lugares vienen de Mendoza, de Salta, de Tucumán tenemos estos registros, no es cierto de la gente que se aproxima y pueden disfrutar de estos muebles y estos dos días también que se van a prestar seguramente para comerse algo también Mendoza